Bienvenidos a mi canal Algrano. ¡Algrano! Buenos días, ¿cómo estás? Todo cambia en Venezuela. Hoy presento recarga de saldo a la operadora móvil net a través de la página de la patria. ¡Épale pueblo! Cabe mencionar, se debe contar con el módulo protegido habilitado, con la notificación del teléfono móvil registrado como principal certificado, contar con el módulo familiar habilitado, con las certificaciones de teléfono principal válido, contraseña segura, configurar la imagen de seguridad, contar con el módulo máximo habilitado, con las certificaciones de certificar el teléfono principal, correo electrónico registrado como principal, contraseña de complejidad avanzada, la contraseña no esté vencida 180 días y la configuración de las palabras de recuperación. ¡Épale! Para la verificación de dichas condiciones, con acceso a la sesión, seleccionar perfil. En primera instancia se visualiza el módulo protegido. Hacemos del uso de esta barra lateral, bajamos, se visualiza el módulo familiar. Seguimos bajando con esta barra lateral, se visualiza el módulo máximo. Es muy importante informar, si no se tiene dichos módulos habilitados, no lo podrás hacer, no lo podrás hacer. Ajá, pero si es que no lo cambian, ¿no? Claro, papá, todo cambia en Venezuela. ¡Épale, men! Con acceso a la sesión, seleccionar monedero, seleccionar pagos y recargas, seleccionar recargar, seleccionar este campo, seleccionar móvil net, seleccionar este campo, seleccionar teléfono móvil, seleccionar este campo, seleccionar el número registrado en la lista, de lo contrario, seleccionar otro. Usamos la barra lateral, bajar, seleccionar este campo, introducir dicho número telefónico, seleccionar este campo, borrar el monto establecido por el sistema, establecer el monto mínimo, establecida por el sistema como pago, de lo contrario, pueden establecer cualquier monto superior al mínimo. Seleccionar continuar. El sistema presenta este mensaje, seleccionar este cuadrado. A continuación, el sistema envía un mensaje de texto al teléfono registrado como principal en la página de la patria. Seleccionar este campo, introducir dicho código, seleccionar recargar. El sistema presenta este mensaje, de esta manera finaliza dicho proceso. A continuación, se aloja en el módulo pagos realizados, dicho historial de operación. Para la obtención de dicho comprobante de pago, se puede pulsar sobre la fecha de la operación o sobre el número de la referencia. Otro camino posible es seleccionando consolidado. Seleccionar movimientos. Seleccionar la fecha de la operación. Seleccionar descargar. A continuación, se descarga dicho comprobante de pago. En donde se obtiene un documento en PDF. Se accede a abrirla. En donde se visualiza los detalles de la operación. Y bueno, mis amigos, esto fue todo por hoy.